. Mariposas en el estómago, del corazón a mil por hora. Cuando no sabes si lo que tienes dentro es miedo, euforia o todo a la vez. El vértigo, el riesgo. O tocas el cielo con la punta de los dedos o te das una hostia que no vas a olvidar. Esas sensaciones las hemos vivido todos. Bueno... Todos no. Yo no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Disgust, 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 eh, eh.